Villarrubia de los Ojos ha anunciado los conciertos que se llevarán a cabo durante sus ferias y fiestas de 2024. Con una gran variedad de artistas del panorama nacional, como Abraham Mateo, Vico y Antonio José, Villarrubia se prepara para unos conciertos de gran calidad. Los eventos se celebrarán del 7 al 12 de septiembre. Las entradas estarán a la venta en Enterticket. Serán del gusto de todos los asistentes, ya que abarca todo el panorama musical actual de interés y todo lo que está funcionando en la actualidad y hoy en día del panorama musical. Villarrubia de los Ojos bailará y cantará con Antonio José el 7 de septiembre, seguido de Abraham Mateo y Vico el 8 de septiembre. El 9 de septiembre será el turno de Siempre Así, mientras que Playstar 80 y 90 animará la noche del 10 de septiembre. El 11 de septiembre Michael Legacy ofrecerá un espectáculo imperdible y las fiestas culminarán el 12 de septiembre con una revista de variedades que contará con las actuaciones de Chemi, Joana Jiménez y Jaimito Borromeo. Desde el ayuntamiento esperan una gran acogida, ofreciendo precios asequibles para todos los públicos. Con precios asequibles para todos los públicos y jugando un poco con las franjas de edad para que a todos les llegue también y puedan participar según los gustos de cada uno. Y que la gente vuelva a venir a Villarrubia a participar y a disfrutar de las ferias y fiestas de Villarrubia de los Ojos. Con un cartel tan variado y atractivo, Villarrubia de los Ojos promete unas fiestas inolvidables para todos sus asistentes.